El Melilla-Baloncesto se medirá al Unión Financiera Oviedo con la obligatoriedad de conseguir la victoria en su cancha de juego. Los de Alejandro Alcoba saben que este choque no será nada fácil, como ya se demostró en La Ida, donde los asturianos se impusieron en Pumarín de manera clara por 86-74 y confían en poder frenar el poderío en el juego exterior de Víctor Pérez y Diego Sánchez, los dos máximos triplistas de la temporada, así como conseguir que Fran Cárdenas, máximo asistente de la competición, no pueda hacer jugar a sus compañeros. Tras caer ante Palencia-Baloncesto, Forza Lleida y Clínicas Rincón, el Melilla-Baloncesto confía en volver a hacer en esta segunda vuelta del Javier Imbroda un auténtico fortín y al calor de su público comenzar a conseguir esas victorias que permitan al equipo empezar a escalar posiciones y entrar en los puestos que dan acceso a los play-offs. Alejandro Alcoba podrá contar mañana con todos sus jugadores, con los que intentará desplegar todo su arsenal táctico de cara a este importante encuentro. Más complicado lo tendrá el técnico del conjunto obetense, Guillermo Arenas, que contará con dos importantes bajas en la pintura, como son las de Juanjo García, quien se retiró en el último encuentro de Liga por un fuerte esguince de tobillo, y Daniel Fitzgerald, que tampoco participó en el encuentro del pasado viernes ante Breogán Lug. Gracias.